Buenos días, buenas vidas, buen museo y a puro Gancho y Cross. Queridos amigos, hoy volvemos a Gancho y Cross TV local, con lo acontecido en el Club Central de Coronda, Santa Fe, con varios combates que terminaron antes del límite. En dos partes los vamos a desgranar. En uno de ellos, justamente, el local Diego Ramírez, venció por puntos a Chubustense y Walter Castillo, y tuvo un título latino, entre otros resultados. Le agradecemos a Terra de Bocceo, a Gimnasio José Oriani de la FAB, Basta en la Barca, Panadería y Confitería de la Argentina, Rectorán Nuevo Dardo, Plucky Mesoeste y José Joaquín. Decíamos que, justamente, el local campeón interino latino, Welter UMB, Diego Ramírez, defendió por una nueva vez su corona regional de escaso valor en cuanto a la relatividad, la importancia a nivel internacional de este, salvo que él puede llegar a banquear una escarafón mundialista para tener en algún momento una salida al exterior. Le venció al chubutense Walter Castillo, 98-91, dos tarjetas y 99-90. Para nosotros, 97-92. Así, el Chacarero estiró su récord a 15 triunfos, un solo derrota y tres knockouts. Y su rival, 12 victorias, dos derrotas, sin empates y dos antes del límite. Ferrer y Bianchi fueron 98-91, 99-90 fue Manchi. Nosotros, 97-92, reiteramos. El árbitro Adrián Maganini le realizó un ponteo protector al perdedor allá por el cuarto, por un cross de izquierda, que llegó neto al mentón. En realidad, sí, han puesto mucho, fue un gancho, nosotros vimos un cruzado, fue de la corta distancia. Cómo fue el combate, nosotros lo vimos ganar a Castillo, yendo generalmente al ataque, avanzando más que atacando, y tirando, reboleando golpes, queriendo meterlo en el fuego de hierro corto, y tratando de pegar realmente, de gastarlo abajo, a un rabino más alto y más largo, que se encerró, se abroqueró muy bien en su guardia, se recostó contra las sogas, y contestó con varios ascendentes, de izquierda y de derecha, logró, por supuesto, Ramírez su décimo tercera victoria consecutiva, el zurdo local, y el de Rawson fue y tiró, y se llevó para nosotros el segundo asalto, el séptimo y el décimo, pero fue justamente Ramírez el que ganó los otros, ya decimos, en el cuarto lo termina derribando, lo toma mal parado, mal parado, vino viniendo, y lo recibió con una derecha, y luego le clavó la izquierda al mentón, fue una pelea sin estudio, prevaleció Ramírez, aguantó los vestidos de su rival, las claves fueron justamente de Ramírez, son dos físicos bastante, bastante parecidos, en estatura, de hecho, pensaron lo mismo, terminó sacando buenas diferencias Ramírez, abriendo el cuadelátero, recostándose, decimos, contra las sogas, saliendo hacia izquierda, hacia derecha, con velocas piernas, partiendo muchas veces de izquierda también, para sorprender, porque por supuesto el zurdo, y en los ápercas de Ramírez, sobre todo, los asestados en el primero, en el tercero, y en el sexto capítulo, termina imponiendo una mayor justicia, y previsión en los golpes, frente a un, hay que reconocer a un castillo, que justamente viene, venía, durante toda la pelea, hacia el cuerpo de su adversidad, adversario, que le provocó, en el segundo round, un raspón en la ceja, al chacarero, pero que, realmente termina, imponiéndose, muy, en forma muy, muy interesante, elevando la vara, del nivel de la exigencia, se impone, realmente, una revancha, con Damián Yapur, que también es campeón, nacional, y, a quien ya venció, justamente, el año, el año pasado, por este título latino, buena actuación de Ramírez, creemos que estuvo a la altura, de las circunstancias, también Castillo, que lo puso a prueba, que exigió, el desempolvamiento, de sus muy buenos recursos, tal vez, a veces, se quedó demasiado, pasivo, sobre las, sobre las cuerdas, pero, era también una estrategia, dejarlo de gastar a su rival, que avanzaba en forma lineal, y en la justicia, justamente, de los, de los golpes, de contragolpes, sacó, muy, muy buenas ventajas, bienvenido, este, de Ramírez, para revitalizar una categoría, como la de los huelters, tiene varios exponentes, aunque algunos de ellos, como Diego Chávez, o Luca Matisse, están, en otros menesteres, en instantes, volvemos, con los otros tres combates, que complementaron esta velada, de lo que pudimos llegar a ver nosotros, sobre los, cinco pleitos, que hubieron. Bienvenido.